A mí me encanta el poder y por supuesto tener nuestro trabajo en el gobierno, en las empresas municipales, en fin, secretarios de secretarios de secretarios. Yo empecé con 12 años a ser presidente de no sé qué, ya ni me acuerdo, y llevo pues seis años con este, en el que tengo dedicación exclusiva en un cargo público. ¿Por qué? Pues porque esto enriquece a todos mis compañeros y yo incluido. Necesitamos la política para vivir. Es lógico. Nadie quiere perder 1.600.000 euros anuales aquí sentados en el sofá, yo ni mis compañeros. Nuestra experiencia ha sido muy sencilla. Lo hemos hecho presentándonos a unas elecciones municipales pidiendo un acuerdo de gobierno. Un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular y entramos en el gobierno. Eso fue lo que hicimos. No hicimos otra cosa. Era muy sencillo. Teníamos prácticamente de todo. Tenemos millones. Cuando nos presentamos a las elecciones pusimos encima de la mesa 23 proyectos, evidentemente ficticios como casi todos. Y no lo hicimos. Ciudadanos independientes de Sanlúcar somos todos un peligro para el conjunto de la sociedad. No. 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 No.